Música La acción transmedia es una nueva actividad dentro de Ambulante donde queremos llevar a la gente a que de forma vivencial sienta las historias entonces tendremos realidad virtual, realidad aumentada y trabajos transmedia justamente que te ponen en el lugar y que te envuelven en diferentes situaciones Son seis trabajos que nos van a transportar hasta las ciudades falsas de China o los llevarán a ataques terroristas en Europa o incluso tenemos algunas piezas del Amazonas en Brasil entonces como verán queremos ponernos en diferentes lugares y en diferentes situaciones Música Es gratuito, es abierto a todo público y estará a partir de mañana sábado y este lunes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche Música 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 Música